A través de la bancarrota, el delador va a tener las opciones de quedarse con su casa o su carro o su vehículo. Depende de la situación económica que se encuentra el delador. Siempre es importante comunicarse o hablar con un abogado sobre sus opciones e indicarle sus intenciones. Por ejemplo, si usted desea vender la casa o entregársela al banco, le tiene que explicar eso al abogado. Si usted quiere quedar con el vehículo, igual, le tiene que explicar eso al abogado para que él le pueda indicar sus mejores opciones. Pero no significa solo porque declaras bancarrota que obligadamente vas a perder la casa y el vehículo.